hola buen día les traigo este vídeo porque me trajeron un equipo que tenía problemas de vídeo cuando se cerraba y abría la tapa y parpadeaba la pantalla entonces también tiene un poquito dolor o humedad por lo tanto le recomendé a mi cliente que le hiciéramos un mantenimiento físico también entonces ella me dejó el equipo para hacerle todos los procedimientos estamos viendo que estoy sacando el tornillo que pertenece a la unidad de dvd y lo vuelvo a colocar también ahí en la unidad donde usualmente cabe el tornillo para que eso no se nos vaya a perder el tornillo ya saqué un tornillo que va debajo del disco duro ya lo retiré, retiré el disco duro ahora voy por los demás tornillos del chasis también en este vídeo les voy a mostrar ya que tiene un problema donde se sujeta la pantalla con el chasis más tarde lo vamos a mirar que es que se han roto las bases de los tornillos por tanto la pantalla no se puede sostener fuertemente entonces también vamos a mirar eso el cambio del flex el mantenimiento físico y la reconstrucción de las bases de esos tornillos que van de la pantalla y retiramos este tornillo que es de que sostiene la tarjeta wifi y también desprendemos los cables de la antena y colocamos el tornillo aquí ahí en la tarjeta para que no se nos vaya a perder porque no lo podemos confundir con los demás ya que es muy pequeño se nos puede perder más fácil retiramos la memoria ram y retiramos este tornillo que es el que sostiene el teclado importante retirarlo para poder sacar los demás tornillos que van por enfrente que se encuentran debajo del teclado entonces tenemos que quitar este tornillo que miramos porque si no no vamos a poder retirar el teclado ya terminamos de sacar todos los tornillos del chasis y ahora sí con algo delgado yo tengo un bisturí punta de lanza que es muy delgado se facilita para introducirlo en las partes pequeñas sin necesidad de dañar desconectamos el teclado tenemos que tener cuidado porque la base del computador empieza a perder peso puesto que ya le quitamos el disco duro y el teclado entonces la pantalla empieza a pesar más desconectamos estos flex algunos es el del power el otro es el del tos pad y el otro que miramos a la derecha que por ahora no lo desconectaba es el de los parlantes el que está al lado de donde estoy quitando el tornillo en talo en ese momento pero lo quité después de un rato cuando ya se me trago pero bueno igual no es problema seguimos retirando los tornillos que estamos viendo tenemos que estar seguros de que ya quitamos todos los tornillos y después en este modelo sale la tapa de encima para este modelo sale esta tapa tenemos que verificar que los flex están desconectados y miramos que el flex del cable perdón de los parlantes se ha conectado todavía pero fácilmente lo podemos desconectar miramos aquí que están los parlantes también se pueden sacar ahora más tarde podemos mirar cómo se retira ahora vamos en el proceso de retirar la guard quitamos este conector que es el de la unidad de dvd una cable extensión quitamos el conector del cable o flex de video también aquí hay un tornillo que sujeta la guard también tenemos que retirar lo que es el único tornillo que sujeta la guard después desconectamos este flex que es de los del puerto usb que se encuentra a la derecha y lo retiramos ahora vamos a retirar la guard ahora vamos a retirar la guard hay que hacer un poquito de presión para que salga desconectamos el jack de carga o puerto de carga para que pueda salir la guard miramos ya vamos a mirar cómo retirar el procesador perdón en la parte de él de la disipación del ventilador porque en este modelo el procesador va integrado que tratamos los dos tornillos de la parte derecha e izquierda inferior son dos tornillos que sujetan la pantalla la base de la pantalla luego retiramos los otros dos tornillos que se encuentran la parte derecha superior otros dos tornillos que sujetan también la pantalla la parte derecha usualmente estas bases se saben romper por algún golpe que haya sufrido el computador pero en esta ocasión están bien pero en la pantalla si hay unas bases que están rotas que después las vamos a mirar que fue uno de los problemas adicionales que se me presentó retiramos el jack de carga ahora si vamos a proceder a destapar la pantalla para cambiar el flex y también para reconstruir las bases que se encuentran en la parte derecha inferior de la pantalla hacemos presión en el chasis de adentro hacia afuera miramos que este chasis ya estaba roto pero no imposibilitaba para su funcionamiento medimos que el cable flex que tengo si sea el mismo para poder cambiarlo por ahora reviso su conexión en la guard y empezamos a retirar los tornillos aquí en este caso estaba retirando los tornillos y miré que no aflojaban me imaginaba que era que las bases estaban rotas e igual manera tenía que mirarlo cuando termine de sacar la pantalla entonces retiramos el tornillo de la parte derecha superior retiramos los otros dos tornillos que sujetan la pantalla al chasis también el tornillo de la parte superior izquierda de la pantalla también retiramos el tornillo los guardamos aparte de estos tornillos porque no son los mismos con los que destapamos todo el portátil entonces miramos el flex miramos como en la parte superior de la pantalla ahí están las bases de los tornillos que están rotas después las tenemos que sacar mientras tanto miramos el cable de video que si sea el mismo el que vamos a utilizar y lo sacamos con mucho cuidado el cable que está en mal estado despegamos las cintas y desconectamos este cable que va a la cámara web esta parte es la que está dañada internamente los cables en el cierre y abren la tapa del portátil tantas veces que ya sufrió daños y aquí colocamos el otro cable así mismo como estaba el otro primero que todo debemos enchufar el cable de la cámara web y después ya tenemos que organizar el cable o sea hay gente que lo organiza y después conecta a veces queda arrugado el cable no queda en buena posición entonces es mejor hacer las conexiones y después organizar el cable para poder pegarlo en este caso tiene las cintas ahí metálicas que nos ayudan a sostener el cable estas instrucciones pueden servir también para otra clase de modelos de equipos aunque constantemente según vayan trayendo equipos para mantenimiento si les lo permite podré estar subiendo otros videos también de mantenimiento aunque por lo general casi todos son parecidos entonces aquí estoy retirando la cinta que protege este cable esta conexión primero lo conectamos que haya una buena conexión nos fijamos visualmente que no quede desprendido quede bien conectado quitamos el adhesivo y hacemos una presión y pegamos y así es como se cambia el cable flash es muy fácil todo es fácil cuando sabes hacerlo ahora vamos con la reconstrucción de la base de los tornillos ya saqué las bases aquí veo unos pedacitos que han quedado esos pedacitos hay que retirarlos porque no van a adherirse a nuestro polímero la sustancia que vamos a utilizar colocamos las bases de donde van los tornillos las situamos las ajustamos y después echamos nuestra sustancia esto es un lo llaman polímero o acrílico y se echa una sustancia como polvo y después un líquido y entre los dos se hace una pasta muy fuerte entonces la distribuimos ahí están viendo con un palillo de los que sujetan las hamburguesas le corte una punta para que quede más plano y aquí vemos que estamos echando el líquido en la misma porción se puede decir que el polvo lo mezclamos y rápidamente tenemos que empezar a distribuirlo por los lados de la base en este momento es cuando el líquido está más blando más líquido por así decirlo echamos alrededor de todo tenemos que tener cuidado de que no nos estorbe el líquido en el momento de cerrar la pantalla yo ya estuve haciendo las pruebas cerrando la tapa colocándole la tapa del chasis para mirar si no me hacía estorbo entonces mire que en esta ocasión era fácil distribuir el líquido para que podamos reconstruir las bases si se nos va un poquito más de este líquido por alguna parte donde no lo estemos necesitando o nos vaya a hacer estorbo necesariamente pues tenemos que retirarlo o esperar a que endurezca aquí por ejemplo ya pasó una hora adelante el tiempo pasó una hora por lo tanto el líquido ya está endurecido cambió su color ya no es blanco ahora es un poquito como tenue como transparente quiere decir que ya está en el punto donde debe estar ahí es donde si nos cayó por algún lado donde no tenía que caer podemos retirarlo ya sería con un mototool un mototool es una herramienta parecida a un taladro que utiliza fresas para desgastar las partes donde no teníamos que echar el acrílico entonces aquí medimos estamos tratando de situar de que nada vaya a estorbar como les comentaba en el momento de colocar la pantalla y colocar su chasis ahora sí ya coloqué la pantalla ahora vamos a colocar los tornillos de todos los lados es necesario ajustar los tornillos pero no apretarlos mucho la verdad no es necesario apretarlos demasiado solamente que ajusten y con eso ya es suficiente aquí en esta parte es donde nosotros arreglamos o reconstruimos las bases de los tornillos y pues normalmente tenemos que ajustar no más los tornillos no apretarlos mucho porque si le hacemos mucha fuerza mucha fuerza en cualquier caso se puede desprender ya sea la base que reconstruimos o en otras partes que hayan tornillos también se puede dañar las bases así como estaba entonces hay que ajustarlos no más no apretarlos demasiado tenemos que ver el cable de la antena de red wifi que vaya por donde estuvo para poder darnos cuenta que no se vayan a dañar que no los vaya a morder y colocamos las piezas que estaban ahí nos ajustamos teníamos que ver cómo iban para volver a ponerlas lo hacemos de un lado después lo hacemos del otro lado en ratos enciendo la linterna para que nos enfoquemos en una sola parte vamos a ver cómo se hace el trabajo aquí estamos reubicando el flex de video o cable de video para que también no vaya a ser obstrucción o estorbo en el momento de cerrar la pantalla de cerrar el chasis de colocar el chasis de la pantalla que no vaya a estorbar entonces aquí le colocamos la otra pieza del otro lado digamos que el flex esté en una buena posición para poder conectarlo y ahora sí como dijimos que íbamos a hacer un mantenimiento limpiamos la pantalla porque no sé si ustedes se han dado cuenta con el video si se alcanza a mirar hay un poquito de suciedad de grasa entonces adquirimos un solvente de mugre se podría decir que es para computadores y limpiamos toda esta parte toda la pantalla primero le echamos normalmente la limpiamos con un algodón eso a lo último le pasamos una servilleta o papel higiénico para secarla y sacarle un poquito de brillo no al a la a la pantalla entonces ya quedó más limpia colocamos el chasis de la pantalla colocamos sus respectivos tornillos de igual manera que queden ajustados pero no muy apretados porque recuerden que si se ajusta mucho se puede romper las bases hay que hacerlo en todo lado no ajustar mucho un poco no más que ajustado no más colocamos esta parte que estaba partida pero de igual manera no afecta mucho el funcionamiento ahora vamos a sacar la disipación para poder hacer el mantenimiento respectivo que les estoy comentando no porque hemos desarmado el equipo vamos desarmándolo de igual manera por ejemplo yo ya saqué la base de donde iba a labor esa parte ya la limpie con un cepillo hay que desempolvarla no más si hay que utilizar algún limpiador se lo usa si esa clase de cosas no la muestro aquí en los videos porque pues no es necesario porque cada uno puede limpiarlo como quiera si en el video muestro más que todo las partes que a veces se desconocen no en este caso estoy ahí con el cepillo seco quitando la crema que tenía de conductora si de calor le paso el cepillo seco únicamente para quitarla porque necesito colocar grasa disipadora nueva si o grasa conductora más que todo sería su nombre entonces ese es el procesador ya lo limpie y de igual manera acá también en la disipación también quitamos todo el exceso de la crema que ya está seca ya esta crema ya no sirve ya no puede conducir el calor como debe ser aquí vemos el ventilador también procedemos a destaparlo para limpiar las hélices internamente pues para que quede bien limpio quede girando normalmente igual la disipación también toca limpiarla a veces se coloca la pelusa el polvo ahí también toque limpiar esa parte vemos aquí que está un poquito sucio no sé si se alcance a ver aquí hay un poquito de óxido prendo la linterna para indicarles más fijamente no tiene lanas no casi no tiene polvo pero hay oxidación aquí está el ventilador en este caso solamente en este caso bueno en algunos casos este en especial el ventilador sale solamente haciendo presión hay otros ventiladores que no se pueden desarmar entonces acá es de limpiar únicamente las hélices aquí ya por ejemplo ya fui la lavé con jabón con un cepillo limpie la hélice y ahora quedó limpia la parte donde va la hélice también ya la limpie con un trapo y un limpiador también le colocamos una media gotica de aceite donde va el ventilador para que gire más libremente no hay que echar mucho hay que echar una media gotica un cuarto de gota por ahí más o menos para que de todas maneras no se nos vaya a salir el aceite y caiga donde no queremos volvemos a ensamblar el ventilador con el disipador coloquemos los tornillos que son muy pequeños no hay que perderlos también solamente ajustar los tornillos no apretarlos demasiado no apretarlos demasiado no apretarlos demasiado no apretarlos 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 no apretarlos